Hola, soy Gaby Cermeño y voy a impartir el curso de diseño de personajes aquí en Escena. Soy ilustradora independiente con 5 años de experiencia en el medio. He trabajado para diversas editoriales como Cambridge University Press, Courage of the Press, Storytime Magazine y también he realizado material publicitario para Oh My Disney, Plaza Sésamo y también he incurrido en la animación siendo artista de storyboard en Anime Studios y artista de fondos en Mighty Animation. En este curso abordaremos la construcción de personajes a partir de herramientas de diseño básicas como lenguaje de forma, siluetas, expresiones, gesture, aplicación de color y todas esas herramientas que vayan a dotar de personalidad y de vida a nuestras creaciones. Este curso va dirigido a todas las personas que quieran contar historias a través de protagonistas que tengan personalidad e interés visual. Recuerden que no es necesario tener conocimientos previos ya que en este curso abordaremos desde lo más básico. En Escena contamos con equipo de primer nivel, así como con profesores y alumnos muy comprometidos y un nivel de exigencia alto, lo cual propicia tu desarrollo como artista. Soy Gaby Cermeño, los invito a que tomen este curso y nos vemos muy pronto en Escena. ¡Gracias!